Oh, familia, este año que es lo que ha pasado, que se ha presentado el frío en tu casa como tu suegra, sin avisar y sin nada, que frío, este año hemos pasado de la calor al frío en una noche, que barbaridad, hace una semana, dormía tu madre con los barcones y las ventanas abiertas, si, yo, para que corras fresquito, tu padre dormía en carzoncillo todas las noches, carzoncillo con elástico en peligro de extinción, ¿sabes? ¿Ese carzoncillo que le veía tú a tu padre el huevo derecho colgando? ¿Qué le decía tú a tu padre? Papá, ¿no crees tú que el carzoncillo ese ha dado ya todos los años que tenía que dar, rey? Lleva tu padre 13 años sin comprarse un carzoncillo, yo creo que ya ha estado bien, ya puede invertir tu padre 2 o 3 euros en un carzoncillo nuevo, tu padre se va a gastar el dinero en un carzoncillo, ¿y? ¿Carzoncillo nuevo? ¿Y a este qué le pasa? ¿Y a este carzoncillo está nuevo? ¿Qué dice tu rapo? Ya está, pa, sigue, a ver si puede ser que un día te pise tú el huevo y te caiga tú mismo en rea en tu huevo Porque es que familiar, entre tú y yo, ¿tú te has fijado alguna vez en el huevo de tu padre? Escúchame, ¿el huevo de tu padre? ¿Cada año qué pasa? Veo yo el huevo ese más corgón pa' abajo Digo, ¿pero esto cómo puede ser? ¿Que yo lo pienso? Digo, ¿quillo piche? El huevo de mi padre crece pero pa' abajo Hay que ver misterios Además, tu padre hace dos noches no se tapaba Tenía tú en tu casa puesta la sabanita esta de verano Y mira, niña, en tu casa de una noche pa' otra A tu padre ya no le colgaba el huevo Le colgaba una vela de moco Porque tu madre no se acuerda ahora dónde ha metido ella la sabana gorda de pelito Que escucharme, familiar Esto es algo histórico Este año ha sido la primera vez en la vida Que el frío ha sorprendido a tu madre y la ha cogido a ella Sin tener la ropa camilla puesta Que escúchame, esta tu madre está cabreada Hombre, que la ha cogido el frío la puerta a tu madre ¿Qué tú dices, hijo puta, el frío? ¿La ha cogido a mi madre en fuera de juego? Ah, una obra Qué cosa más bonita Una obra de tu vecino tordialando por culo Yo creo que eso debería ser la octava maravilla del mundo Hombre, yo no sé lo que estarán haciendo ahí al lado Yo creo que van a tirar a casa y van a hacer una catedral Bueno, pues eso, familia Que el frío ha cogido a tu madre en Braga este año Ya desde este momento las ventanas y los balcones no se abren en tu casa hasta mayo Pasa que también te lo digo No se abren las ventanas del comedor ¿La de tu dormitorio? ¿La de tu dormitorio la abre tu madre hasta las mañanas a las ocho? ¿Para levantarte a ti para irte al colegio? Mira, niña Qué cosa más desagradable Que empieza tú a dar la cama más huerta que un gusano de seda Que tú dices, Guillo, un gusano de seda da huerta a las da Pasa que ustedes no lo saben Pero un gusano de seda pone la alarma 15 minutos antes para llevarse un cuarto de hora dando huerta Claro Que familia entre usted y yo No entenderé nunca la manía de tu madre de abrirte las ventanas de tu cuarto en pleno invierno Pasa que ahora te dice tu madre esa mítica frase de madre Niña, escúchame Abre las ventanas de tu cuarto porque el cuarto ese huele a humanidad, eh Humanidad Humanidad, guarro lo que te está diciendo tu madre Pero te dice ella, humanidad Y queda más elegante que puerta Entra a ti el halago de otra manera, eh Eh, 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 eh